Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios En Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos Te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos Además suscribirse es totalmente gratis Te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios Recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal Para que no te pierdas ningún vídeo nuevo Muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo Se dice que cuando todas las personas nacen tienen un ángel de la guarda que los cuida y acompaña a lo largo de su vida Los ángeles de la guarda son protectores que Dios le pone a cada ser humano para que los cuiden de los peligros Los ángeles tienen diferentes jerarquías, por ejemplo los ángeles de la guarda cuidan a los humanos de todos los peligros terrenales del mundo Ellos te cuidan de gente mala y peligrosa, también evitan que puedas llegar a tener accidentes Por eso es que a veces no permitirán que llegues a un lugar o harán que tu coche se quede sin gasolina para evitar que choques Pero también están los arcángeles que también son ángeles de la guarda de los humanos Pero estos tienen una misión más espiritual Ya que los arcángeles se encargan de evitar que los seres esotéricos como los demonios Ataquen en la noche a un ser humano cuando duerme Estos seres paranormales podrían hacerles graves daños a los humanos Ya que podrían tumbar a una persona de la cama o transmitirle alguna enfermedad para que mueran Así que los arcángeles siempre están a un lado de nosotros Velando por nuestra seguridad física y espiritual Porque también ellos se encargan de proteger que no seamos poseídos por demonios Que seguramente quieren tomar el control de nuestro cuerpo para hacer fechorías Una manera de sentir y reconocer la protección de estos ángeles de la guarda Es que aunque no los podamos ver es la sensación de sentirnos seguros Es decir, si tú eres una persona que sientes que nada malo te puede llegar a pasar Por más peligros que haya en el mundo Eso es porque tu ángel de la guarda está contigo todo el tiempo Esa es la razón de esa sensación de que no puede pasarte nada malo Pero déjame en la caja de comentarios qué opinas sobre los ángeles de la guarda Y si algún día has estado en una situación de peligro extremo y te has salvado ¿A qué se lo atribuyes? ¿A simple suerte o a que un ser te está protegiendo? Tu ángel de la guarda, te leo en los comentarios Recuerda que tu opinión es muy importante para mí